El programa número uno de noticias, rumores y entrevistas con las estrellas más sexys y las películas más populares. Roqueamos con Kristen Stewart y hablamos sobre su nueva película, The Runaways. Y Sam Worthington revela cómo hacer feliz al público femenino en Clash of the Titans. Sam se medirá con duros competidores. Los protagonistas de este mes muestran su lado más caliente. Y también veremos la superprimicia sobre la exitosa película de superhéroes Kick-Ass. Kick-Ass es un stud. ¡Oh, eso va a sufrir! Pero no ponen eso en el movie. Además, las últimas noticias contadas por los grandes de Hollywood. Hasta James Cameron y su idea para una secuela de Avatar. Elegimos tres grandes películas en DVD para este mes. Y en nuestro Top 5 te mostraremos a los perdedores que amamos amar. Todo esto y mucho, mucho más. Así que prepárense porque MTV at the Movies dará un golpe muy fuerte. No se va a matar.